Tu agenda, tu paladar, te lo agradecerá, participa, organiza Hosteleros de Mejorada y Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Arganda, 100.0 FM, servicios informativos con Natalia Sánchez. 2 menos 20, buenas tardes, UGT convoca una huelga indefinida para la empresa encargada de la limpieza y jardinería en Belilla de San Antonio. El motivo, según los trabajadores, es la reducción que se ha producido en la plantilla desde el año 2013 y la congelación salarial que llevan sufriendo desde hace cinco años. Pero el desencadenante de esta convocatoria de huelga ha sido el cambio de horario que la empresa quiere establecer a los trabajadores, al parecer por mandato del propio Ayuntamiento. Izquierda Unida presentará en el próximo Pleno Ordinario una moción redactada por los propios trabajadores para que vuelvan a tener su horario normal, algo que señalan tiene fácil solución, ya que es una decisión que le concierne al consistorio. Enseguida les contamos más detalles, antes repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez. Acidente laboral grave en Rivas. Un varón de 47 años de edad se ha precipitado hace unas horas desde una altura de 6 metros en un chalé en construcción del municipio. El suma ha trasladado al herido grave al hospital Gregorio Marañón. La Guardia Civil esclarece una decena de estafas en la compra de teléfonos móviles, algunos de ellos en Arganda del Rey. Los individuos rodaban el DNI de sus víctimas y aprovechaban para dar de altas varias líneas telefónicas y de internet, además de adquirir terminales de alta gama en su nombre. La Comunidad de Madrid formará escolares para prevenir el consumo de alcohol. La Consejería de Sanidad impartirá formación a cerca de 37.000 estudiantes. El objetivo de esta iniciativa es informar sobre las consecuencias del consumo de alcohol. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT un espacio que patrocina Olipes en la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes High Quality Lubricants le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes. Buenas tardes, no hay problemas para transitar por carreteras del entorno de Arganda y en los accesos y salidas de la localidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo. Olipes High Quality Lubricants le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy martes las temperaturas bajan ligeramente. Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo del día. Nos situamos entre los 17 grados de máxima y los 3 grados de mínima. De cara a los próximos días, los termómetros tenderán a subir llegando hasta los 21 grados. En este momento nos encontramos a 14 grados en Arganda. Martes 17 de noviembre nos centramos en Belilla de San Antonio y es que UGT convoca una huelga indefinida para la empresa encargada de la limpieza y jardinería del municipio. El motivo, según los trabajadores, es la reducción que se ha producido en la plantilla alrededor de un 26% desde el año 2013, al igual que la congelación salarial que llevan sufriendo desde hace cinco años. Pero el desencadenante de esta convocatoria de huelga ha sido el cambio de horario que la empresa quiere poner a los trabajadores, al parecer por mandato del propio ayuntamiento. Se trata de un retraso en su entrada al trabajo, lo que se traduce en salir una hora más tarde en lugar de trabajar de 7 a 2 de la tarde, lo harían de 8 a 3. Los afectados se quejan de que esta modificación perjudica la conciliación de la vida laboral con la familiar porque además tienen que trabajar los fines de semana. Izquierda Unida presentará en el próximo Pleno Ordinario una moción redactada por los propios trabajadores para que vuelvan a tener su horario normal. Escuchamos a su portavoz, Antonio Montes. Yo creo que en la moción ellos explican claramente cuáles son los motivos porque el motivo principal es el tema del cambio de horario. Es el tema del motivo principal que le tiene. Es un cambio de horario que el ayuntamiento pide a la empresa sin contar con los trabajadores y sin tenerle en cuenta absolutamente por sus vidas familiares y, como se suele decir en este caso, continuar la vida laboral y familiar. Ese es el principal motivo. Pero no solo es ese motivo, porque es que el problema de estos trabajadores es que hace poco tuvieron un recorte de cuatro compañeros, les quitaron cuatro compañeros, más los cuatro de sustitución que tenían en verano, más las bajas no se cubren, los medios mecánicos y encima tienen que limpiar el pueblo, todo el pueblo. Están sufriendo acoso por parte de los encargados del ayuntamiento, del ayuntamiento, que ganan cuatro veces más que ellos o cinco veces más que ellos y no trabajan absolutamente nada. Ese es uno de los principales problemas, que están sufriendo un acoso laboral por parte de los encargados del ayuntamiento. Piden que se vuelva a establecer su antiguo horario, una decisión que, según Montes, es competencia del ayuntamiento y tiene fácil solución para evitar esta huelga que afectaría a la limpieza de las calles del municipio. El ayuntamiento lo que puede hacer es, primero, decirle a la empresa que no necesita ese cambio de horario, porque lo que le piden es cambiar el horario unilateralmente y presionar a la empresa, que es normal. Pero quien está presionando a la empresa es el ayuntamiento, entonces el ayuntamiento presiona a los trabajadores. Ese es el tema. Entonces, una de las principales cosas que dice el ayuntamiento es que quieren que coincidan con los trabajadores municipales. Pero, claro, estos trabajadores, los trabajadores municipales no trabajan sábados, domingos ni por las tardes. En cambio, esta gente sí trabaja sábados, domingos y trabajan por las tardes. Y, en cambio, no hay ningún trabajador municipal. No hay ningún encargado que les mire ni ningún encargado que les controle. Cuando hablo de encargados que les controle, me refiero a el tema del ayuntamiento, porque esta empresa tiene sus propios encargados. Entonces, el principal problema es que, simplemente, es una cuestión de odio. Y lo digo así con todas las palabras. Es odio y persecución hacia los trabajadores de esta empresa por parte de los encargados del ayuntamiento. Si esta huelga llegase a producirse el 23 de noviembre a partir de las 12 de la noche, Montes denuncia que la localidad sufrirá graves perjuicios en cuanto a limpieza se refiere. Si estos trabajadores no limpian, pues automáticamente la basura se nos va a acumular en los puntos de recogida de basura con el consiguiente problema sanitario. O sea, esto es una cuestión odia. Pero vamos, que insisto, yo quiero recalcar que lo que están pidiendo estos trabajadores es una reivindicación digna. Y cuando digo digna, es que estamos hablando de simplemente que no les cambien el horario, de una hora. O sea, lo demás ya vendrá por su propio peso y caerá por su propio peso con la gente que lo que está haciendo. O sea, que es una reivindicación que el ayuntamiento perfectamente puede aceptar. O sea, porque no hay ningún problema. Lo que pasa es que el ayuntamiento ha puesto ciertos atributos encima de la mesa y yo creo que los atributos no se tienen que poner encima de la mesa. Este jueves se reunirán los afectados junto al ayuntamiento y la empresa para conseguir llegar a un acuerdo. Si esto no se produce, los trabajadores dejarán de prestar sus servicios el próximo lunes. Más noticias. Accidente laboral en Rivas. Se ha producido hace apenas unas horas. Un varón de 47 años de edad se ha precipitado desde una altura de 6 metros en un chalé en construcción del municipio. El suma ha trasladado al herido grave al hospital Gregorio Marañón. Nos cuenta los detalles Javier Chivite, portavoz de emergencias del 112 Madrid. La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se ha producido a las 11 y cuarto de esta mañana. Avizaban de un accidente laboral en un chalé en construcción que estaba produciéndose en la confluencia de las calles Eduardo Galeano con la calle Velázquez en Rivas, hacia Madrid. Inmediatamente el 112 ha derivado de la visual suma que ha trasladado hasta el lugar una Ovi Móvil. Cuando han llegado los médicos han comprobado que se trataba de un varón de 47 años había sufrido una caída desde una altura de unos 6 metros. Presentaba fractura de pelvis, fractura en el femur izquierdo y también traumatismo en la columna. Ha sido estabilizado por los facultativos del suma de la comunidad y trasladado al hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave. A pesar de este accidente, la Comunidad de Madrid ha publicado que la región presenta las cifras más bajas de siniestralidad laboral en España. Los accidentes laborales han disminuido un 3,8% en el mes de octubre respecto a años anteriores. Los accidentes más graves en Madrid se sitúan un 63% por debajo del resto de comunidades. Los accidentes graves han disminuido un 50% en el sector de la industria y le sigue el sector servicios y la construcción. A pesar de la disminución de estos incidentes en la Comunidad, no debemos olvidar dos accidentes mortales que tuvieron lugar en la zona sureste de la región en el pasado mes de octubre. En Arganda del Rey falleció un trabajador en una nave industrial. El varón, de 34 años, se precipitó al suelo desde una altura de 12 metros. Al parecer, no estaba sujeto mientras realizaba los trabajos de reparación de un tejado. Además, en mejorada del campo, se registró un accidente mortal. La víctima, un hombre de 54 años, que cayó desde una altura de 12 metros, muriendo en el acto. En 2015, se han desarrollado campañas de asesoramiento en prevención de riesgos laborales dirigidas a empresarios y a trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad. Cambiamos de asunto. La Guardia Civil esclarece una decena de estafas en la compra de teléfonos móviles, algunos de ellos en Arganda del Rey. Los agentes de Murcia han desarrollado dos investigaciones relacionadas con la compra de terminales de telefonía móvil a cargo de terceras personas. Han detenido a dos implicados e imputado a otro como presuntos autores de delitos de estafa y usurpación del Estado civil. Estos hechos delictivos los han llevado a cabo en varias provincias, entre ellas Madrid y más en concreto en el municipio argandeño. Los individuos robaban el DNI de sus víctimas y aprovechaban para dar de alta varias líneas telefónicas y de Internet, además de adquirir terminales de alta gama en su nombre. Nos ofrece más detalles Juan Zafra, portavoz de la Guardia Civil en Murcia. La Guardia Civil de la región de Murcia ha detenido recientemente a tres personas por cometer estafas mediante la adquisición de teléfonos móviles y altas de líneas telefónicas a nombre de terceras personas. En el caso de Habanilla, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil tuvo conocimiento o fue alertada de una supuesta estafa en la que había un elevado número de víctimas, hasta el momento se han contabilizado 11, tanto en Murcia como en la localidad madrileña de Arganda, en Illescas, en Toledo y en Alicante. En este caso, las ahora detenidas, valiéndose de su empleo de comercial de venta ambulante, adquiría datos personales de las víctimas para posteriormente formalizar los contratos de alta, tanto de líneas telefónicas como también la adquisición de terminales de telefonía móvil, de teléfonos móviles, algunos de ellos de alta gama. Los agentes señalan que la investigación continúa abierta y que hay más víctimas, aunque todavía no se han dado cuenta de ello, por lo que esperan que se produzcan más denuncias en los próximos días. Más noticias, la Comunidad de Madrid formará durante este curso a 37.000 estudiantes para concienciar sobre los efectos del consumo del alcohol. Desde la Consejería de Sanidad se pretende evitar el consumo de esta sustancia psicoactiva entre los estudiantes de primaria y secundaria. Se cuentan con diversas estrategias para prevenir el alcohol y otras drogas en el ámbito familiar, escolar, de ocio y tiempo libre. El objetivo es fomentar factores de protección orientados a lograr estilos de vida saludables. Desde la Consejería de Sanidad nos cuentan las consecuencias del consumo de alcohol entre los más jóvenes. La Consejería de Sanidad recuerda que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población madrileña de 15 a 64 años, siendo su consumo excesivo el causante de gran número de trastornos y enfermedades. Entre los jóvenes, el consumo excesivo de alcohol, en la Atracom, por ejemplo, seis cervezas en un corto periodo de tiempo, como una tarde o una noche, tiene gran importancia a esta edad por su relación con los efectos agudos como intoxicaciones etílicas, accidentes de tráfico o violencia. La Dirección General de Salud Pública cuenta con diversas estrategias de prevención, tanto en el ámbito escolar, familiar o de ocio, para modificar los factores de riesgo y fomentar los factores de protección frente al consumo de alcohol y otras drogas. Desde los programas Protegiéndote y Familia, en el que participan 24.000 estudiantes y 2.000 padres, se refuerza el lazo familiar y la educación preventiva frente a estas drogas, una unidad móvil en la que se desarrollan actividades didácticas sobre los efectos y sus consecuencias, jornadas, talleres de cócteles sin alcohol o vídeos formativos. Son las actividades que se han puesto en marcha. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid necesita reservas de sangre de cara a las Navidades. Señalan que en los periodos vacacionales desciende el número de donaciones y es necesario mantener las reservas en niveles óptimos. Y es que es necesaria para diversas intervenciones quirúrgicas, trasplantes, partos complicados, procesos oncológicos o tratamientos de enfermedades como las anemias crónicas. Nos ofrece más detalles Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión. Es importante donar porque los hospitales no tienen vacaciones de Navidad, los enfermos siguen estando en los hospitales y hay muchos procesos que necesitan de una transfusión para salir adelante. Y eso no se consigue si no es con las donaciones de la gente solidarias y altruistas. De la Peña señala que cada día los hospitales de la región necesitan mil donaciones de sangre, por lo que recomienda donar antes del puente de diciembre. En Madrid son necesarias a diario mil donaciones de sangre para poder abastecer de sus necesidades a todos los hospitales. Y esa es una cifra que se mantiene permanente durante todo el tiempo, los 365 días del año, Navidades incluidas. Por eso cuando llegan estas fechas de diciembre, en la que tenemos puentes, fiestas, festejos, pues tenemos que animar, apelar un poquito a la solidaridad de los madrileños, o sea, que hagan ese regalo especial que es el regalo de una donación de sangre. Pueden donar todas las personas mayores de edad y que pesen más de 50 kilos. Además, De la Peña recuerda que es seguro ya que los materiales son de un solo uso. Donar sangre es un acto sencillo, solo hay que tener más de 18 años, menor de 65, pesar más de 50 kilos y estar sano. Además, es seguro. Siempre que se dona, el material es estéril y de un solo uso, con lo cual no hay ningún problema. Y como contamos muchas veces, es necesario. Mil donaciones diarias todos los días. Y para eso, desde el Centro de Transfusión, tratamos de facilitar que los madrileños puedan donar. Primero, con los puntos de donación. 32 puntos hospitalarios, más 20 unidades móviles en colaboración con Cruz Roja Española. Además, hay información en el perfil Twitter, arroba Madrid dona sangre del Centro de Transfusión, en la página web. Y desde hace unos meses, tenemos un teléfono gratuito. Teléfono 900 30 35 30. Donde pueden llamar para preguntarnos por puntos de donación, para si tienen alguna duda que le podamos solventar. En fin, estamos a su disposición para hacer la donación lo más fácil posible. En el Hospital del Sureste, pueden donar todos los martes y viernes, en horario de mañana. Más Asuntos, Loeches celebra la primera marcha contra la violencia de género el próximo domingo, organizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales del Este de Madrid. Se recorrerán seis kilómetros y medio entre Loeches y Campo Real. Con el objetivo de sensibilizar a la población, se realizará esta marcha no competitiva. Nos cuentan más detalles Javier González, agente de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios Sociales. Primera Marcha Popular contra la Violencia de Género, se organiza con el objetivo de sensibilizar a la población, de los municipios de la Mancomunidad Intermunicipal, y aquellos municipios vecinos que se quieran sumar a participar en la marcha, sobre el problema que genera y que sufrimos en nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad, sino a nivel global, el problema de la violencia de género que afecta a tantísimas mujeres y que este año ya le ha costado la vida a 48 mujeres al menos. Dirigida a todos los públicos, partirán desde la plaza de Villa de Loeches a las 12 de la mañana. González nos cuenta cómo inscribirse para poder participar. El próximo domingo, 22 de noviembre, a las 12 de la mañana, parte la Marcha Popular, que bueno, no es una carrera, es una marcha abierta a todos los públicos, y es una marcha de 6,5 kilómetros que une los municipios de Loeches y de Campo Real. Es un recorrido por campo, aunque bueno, primero salimos del municipio, y luego vamos a hacer un recorrido por campo, que bueno, es conveniente llevar calzado deportivo o de montaña, porque bueno, hay algunas cuestas, es un poco empinado, y bueno, hay algunos tramos que pueden ser un poco dificultosos para carritos de bebé, por ejemplo, pues en este caso, bueno, ahí habría que empujarlos un poquito, los carritos. Al finalizar esta marcha, los participantes se concentran en la Plaza Mayor de Campo Real, donde se realizará el sorteo de algunos obsequios. Es una marcha que no es competitiva, pero a pesar de ello, bueno, queremos premiar a las personas que participen, al llegar habrá un pequeño avituallamiento, y se entregarán y sortearán algunos obsequios entre las personas participantes, pero bueno, lo que es premios casi seguros, pues serán a la persona de mayor edad, a la persona más joven que participe, y a la familia que se inscriba como familia, y que sume mayor número de años al entrar en meta. Pueden consultar más información en la página de Facebook del Ayuntamiento de Loeches. Cambiamos de asunto, Belilla de San Antonio sufre otra quema de contenedores, los hechos se producían durante el fin de semana, los cubos de plástico han aparecido calcinados en la calle Mirador del Río, ardieron completamente y tuvieron que intervenir la protección civil y los bomberos para apagar las llamas, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Es una zona en la que hay viviendas unifamiliares, y en ese momento se encontraban varios coches aparcados, por lo que los agentes de la policía local tuvieron que avisar a los propietarios. Además, fuentes municipales señalan que este acto vandálico se ha producido cerca de un parque que cuenta con gran cantidad de árboles, por lo que se podría haber ocasionado un incendio mayor. Hasta el momento se desconoce quiénes han podido ser los autores de los hechos, que se repiten en Belilla de forma periódica y que su recuperación cuesta dinero a todos los vecinos de la localidad. La policía local insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para encontrar a los implicados. Más noticias mejorada y Belilla celebran la Semana de la Infancia. Del 16 al 20 de noviembre, ambos municipios conmemoran el Día Internacional del Niño. Esta edición se centra en el derecho a la calidad de vida y bienestar social. En las dos localidades, los asistentes podrán disfrutar de actividades y talleres. Este año se celebra la decimonovena Semana de la Infancia, una iniciativa que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada Belilla. El miércoles tendrá lugar la jornada para garantizar un nivel de vida adecuado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Auditorio de la Casa Grande de Mejorada. El jueves se desarrollará Perculandia, música para bebés a partir de cuatro meses. Esta actividad será en horario escolar en la Escuela Infantil El Cascanueces. Además, ese mismo día, a partir de las 4 de la tarde, habrá talleres de crianza, títeres y cuentacuentos. El día 20 es el Día Internacional de la Infancia y se celebran los Centros Escolares de Belilla. El día 21 los niños tomarán la calle de 12 de la mañana a 2 de la tarde. La calle se llenará de actividades y talleres para los niños de todas las edades. El día 22 se escenificará una obra teatral, Patas Arriba, una historia de circo en el Auditorio María Pineda de Belilla. Una y 59 minutos. Como último apunte, les indicamos que la farmacia, que está de guardia hoy martes, 17 de noviembre, en Arganda, es la que se encuentra en la Avenida de la Haya, número 8. Y hasta aquí nuestro informativo local, que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.